Caminando el barrio y a Guadalupe, uno se encuentra Juvenal, un hombre con el cuero bien formado. Bien, bien, ¿cómo le ha ido? Bien, bien. Ay, si quiera. Bueno, joven, ¿dónde aprendió? Cuéntame, ¿dónde aprendió todo esto de la talabartería? El transcurrir de la vida, o sea, yo empecé haciendo correguitas y después bolsos con amigos que sabían trabajar y a través de ellos aprendí. ¿Y Arte es Juve por Juvenal? Arte es Juve por Juvenal. Siempre he manejado ese logotipo, como esa marca siempre y todo, toda la clientela, toda la gente siempre distingue esa Arte es Juve, Arte es Juve. ¿Has visto por ahí caminando en el centro y ver pasar a una gringa de estas que viene a visitarnos, a una francesa, así, verla pagar con la chacla? ¿Cuál es la familia tuya que nació acá? Mis papás nacieron, pues mi papá nació en Santa Bárbara, de Santa Bárbara. Y mi mamá, mis abuelos eran, de parte de mi mamá, eran del retiro. Todos los niños ya se establecieron acá y tuvieron su familia, nos tuvieron nosotros acá y nosotros vivimos en este barrio toda la vida. Muy bien, muy bien, muchas gracias, hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Desde muy niño me gustó la música, desde muy niño admiré el trabajo musical. Todo lo que tuviera que ver con instrumentos me gustaba. Después de cerrar la puerta, nuestra cama está abierta, la locura apasionada del amor. Yo busco mis propios métodos y mis propias salidas para aprender, porque me ha gustado ser una persona de progresión, que le ha gustado aprender. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Siempre me he llevado a la memoria de que todo lo que yo canto es porque habla de mí y de lo que estoy sintiendo. Para mí el vivir es una canción, es una melodía, es una armonía, es algo muy bello. No volverás, no volverás.